El Ministerio de Obras Públicas mantiene el paso restringido en varias arterias del país debido a los derrumbes y otros daños ocasionados por las lluvias. Así es, ahí tenemos en pantalla, por ejemplo, las carreteras que están afectadas, kilómetro 21 de Quesaltepeque a San Juan o Pico, hay cárcava en todos los carriles. El estado de la circulación es que la vía principal está cerrada con vía alterna entrando por Quesaltepeque. De igual manera también la calle hacia Comasagua, que hay derrumbes menores, el paso está restringido. Y el kilómetro 10 de la autopista Comalapa-San Marcos, hay remoción de derrumbe mayor, el paso está restringido, habilitado a dos carriles hacia Comalapa y uno hacia San Salvador. Así es, mientras tanto el cantón Las Ánimas hacia Tonacatepeque, reparaciones en el puente de Las Ánimas, el paso está cerrado. Y calle Agua Caliente en Sollapango, hay inundación y derrumbes, el paso está cerrado también. Calle Las Mulas, entre Ciudad Delgado y Sollapango, Cárcava Pequeña, el paso cerrado. Calle El Guaje, Sollapango, inundación y derrumbes se registran, paso restringido. La ruta hacia el lago de Ilopango, por truicentro Apulo, inundaciones y derrumbes, paso cerrado. Desde Candelaria hacia los planes de renderos, hay derrumbes menores, el paso está restringido hasta el momento. Mientras tanto en el kilómetro 9 de calle a los planes de renderos, derrumbes menores, paso restringido. Y la carretera litoral, ruta de los túneles, hay múltiples derrumbes, el paso también está restringido. Y la ruta Panamericana de Santiago-Texacoango, Sacojutepeque, múltiples derrumbes, hay paso restringido. Y la calle Aguizúcar, hay múltiples derrumbes a esta hora de la tarde, el paso se encuentra restringido. Mientras tanto en calle Antigua Zacatecoluca, el kilómetro 8, Santo Tomás, múltiples derrumbes, paso cerrado. Y la carretera Panamericana, Cantón-San Agustín, hay una cárcava, el paso está cerrado.